¿Qué es el proyecto de diseñar las casas para Vistalago? Cuando nos hicieron el encargo de diseñar las casas para Vistalago, en el Real de la Quinta, lo principal que nos llamó la atención era su entorno. Era un entorno verde, de montañas, en el que se van a crear nuevos lagos, y para nosotros era fundamental respetar ese entorno. Nosotros como arquitectos creemos que debemos respetar la naturaleza y hacer que el proyecto se integre a ésta. No que la modifique, sino que vaya a formar parte y cree una simbiosis con todo lo que le rodea. Desde que nació González Jacobson hace ya 27 años, hemos tenido nuestro equipo paisajistas. Cuando me hablo de paisajistas no me refiero a diseñadores de jardines, sino la integración del proyecto. Y por supuesto intentando optimizar las vistas, optimizar las orientaciones, inclusive la ventilación cruzada de un lado a otro. Para hacer que la casa sea más sostenible, pero desde un punto de vista natural, no solamente a base de tecnología.